En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. También les estaremos hablando sobre las conclusiones que entregó en las últimas horas la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja sobre reunión sostenida con representantes de Mota Engil y sus proveedores. La Presidenta Ejecutiva de la entidad gremial afirma que aún se respira un ambiente de incertidumbre por el pago de por lo menos 4 mil millones de pesos a comerciantes locales. En instantes, la ampliación de estas y otras noticias de su interés aquí en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Personería Municipal adelantará este jueves encuentro con usuarios de la salud en el Parque Camilo Torres. La jornada inicia a partir de las 7 de la mañana. En la sección Buenas Noticias con Óscar Alaborca adelantan las damas voluntarias en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Quinta Brigada del Ejército presenta balance de operaciones del primer semestre de 2017. En Los Deportes, miembro de la Armada Nacional ganó válida de ciclomontañismo realizada en la Villa Olímpica. Veinte deportistas participaron de esta actividad. Y al cierre, se abrió convocatoria para gestores culturales y artistas de la ciudad para postularse y participar de las escuelas de formación. En el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. La policía investiga un presunto caso de violencia infantil que se habría presentado en la Comuna 4 de la ciudad. Un transportador informal habría agredido físicamente a un menor de edad que iba en una buseta. Un caso de intolerancia en el que se vio afectado a un menor de edad se presentó en las últimas horas. Un hombre, al parecer, que trabaja como transportador informal, agredió físicamente a un niño de 14 años al interior de una buseta. La madre se acerca al CAI cincuentenario, manifiesta que el niño menor de 11 años aproximadamente se encontraba dentro del vehículo de transporte público. Aparentemente, pues, lanza una bolsa y le cae a un señor que iba en una motocicleta. Este adelanta la buseta donde iban estas personas, se le atraviesa a la motocicleta, la cual la hace parar, se sube a ella y le golpea a su hijo, de acuerdo a lo que nos manifiesta allí la señora. Las autoridades buscan con el registro de una fotografía al presunto agresor. Sin reparos, pues, esto es maltrato infantil. Sin embargo, pues, sí hay que mirar la connotación en su momento, pero esto lo determina básicamente quien administra justicia, llámese el fiscal que está especializado para este tema. Lo único que se indicaría, pues, iniciaría la investigación, a ver qué arroja, posterior a la denuncia de este hecho. La policía también invitó a la familia del niño afectado a denunciar este hecho de intolerancia que se habría presentado en la Comuna 4 de la ciudad. Los ciudadanos, sí es importante, de alguna manera, llamar al orden a esas otras personas que rayan sobre el tema de convivencia en nuestra ciudad. Y hacerle también el llamado de atención a estas personas que, de alguna manera, no tienen algún grado de tolerancia. Y que también invitar a esta persona que se acerque a las instalaciones policiales para que ponga el denuncio ya con nuestra policía de infancia y adolescencia, pues, tomamos contacto y realizamos el procedimiento. En otro caso de intolerancia, esta pareja fue detenida cuando fueron sorprendidos por uniformados agrediéndose mutuamente. La pareja ahora tendrá que responder ante las autoridades por el delito de violencia intrafamiliar. Una joven estudiante de 20 años de edad es una de las cinco sobrevivientes del fatal accidente de tránsito en la troncal del Magdalena Medio. La víctima narró lo sucedido. Andrea Mosquera, de 20 años de edad, estudiante de salud ocupacional en Girón, Santander, es una de las sobrevivientes del fatal accidente de tránsito ocurrido este martes en la troncal del Magdalena Medio. Cuando llegué acá me dijeron que estaba en Barranca. No me acuerdo nada, casi. Yo venía en el puesto 10, venía así un solo puestico. Y los otros así venían así, en el puesto 10 venía un solo puesto solo, ¿sí me entiende? Y ya los otros puestos venían los dos puestos. También adelante mío venía otro puesto así solo. Pero la verdad no me di cuenta de nada, no me acuerdo nada. La joven que regresaba de sus vacaciones en Cimitarra, Santander, contó cómo fueron los momentos previos al fatal hecho. Sí, acá fue donde me desperté. Me dijeron que había sido muy afortunada porque se habían muerto 11 personas. Entonces, había sido mucho afortunada porque vivía. Andrea sabe que está viva de milagro y por ello lo agradece al Altísimo. Yo antes me había soñado, los días pasaditos, me había soñado como, no sé, algo raro. Que es que se me estaba metiendo como un espíritu al cuerpo. Entonces Dios no me había dejado. Y yo comencé a pensar a ver qué era, pero no había dado el chiste. Entonces, ahorita, pues, ya que me pasó, pues, tal vez pensé que, tal vez eso era que yo no me, no quería que yo muriera. La estudiante se recupera en la clínica Magdalena, donde recibió atención oportuna de parte de los galenos. El Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a más de 30 mil usuarios de MD Salud. La EPS, según las directivas del Centro Asistencial, no cumplió con los acuerdos de pago suscritos. El Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a los usuarios de la EPS de MD Salud. La razón, una millonaria deuda con este Centro Asistencial de segundo nivel. La cartera inmensa que hay con MD Salud. El 12 de agosto logré en la ciudad de Montería firmar un primer acuerdo de pago con ellos por 1.100 millones de pesos. Acuerdo de pago que debería iniciar en el mes de septiembre. Y efectivamente en el mes de septiembre nos lo incumplieron. En vista de las llamadas que hice nuevamente al señor Jorge Olano, gerente de MD Salud en la ciudad de Montería, logramos hacia el mes de septiembre, déjame reviso, exactamente en el mes de octubre, el 6 de octubre, depurar otra cartera que se estaba debiendo y firmar un acuerdo de pago por 2.895 millones. A pesar de los acuerdos de pago suscritos, los mismos no se han cumplido por parte de la EPS. Es decir, que en el último acuerdo de pago del 23 de mayo a la fecha ya nos adeudan 800 millones adicionales. El total de la deuda en este momento de cartera con MD Salud asciende a los 5 mil millones de pesos. Una situación que se me vuelve inmanejable. No es justo con 30 mil usuarios que tienen MD Salud en Barranca Bermeja estén sufriendo las consecuencias de la falta de seriedad de una persona, de un abogado, el doctor Jorge Olano, que no hace sino firmar acuerdos de pago, que prestan mérito ejecutivo y que efectivamente lo más fácil para él es incumplirlos. Miles de usuarios de MD Salud quedaron a la buena de Dios luego de la drástica decisión tomada por las directivas del regional. Ante la suspensión de servicios de MD Salud en el hospital regional del Magdalena Medio, enlace a noticias, consultor personero municipal, Gustavo de la Osa Sánchez. El gran problema que tenemos con las EPS es sus ciudades que no son responsables. En MD Salud hay que definitivamente expulsarla de la ciudad. MD Salud va a quebrar a nuestro hospital. Le está debiendo una cantidad de recursos y obviamente la gerencia del hospital le queda muy difícil seguir prestando los servicios porque no cuenta con los recursos que esta entidad le está debiendo. Entonces hacemos un llamado a la alcaldía, al secretario local de salud para que tomemos decisiones radicales y que esta EPS, su ciudad en MD Salud se vaya a nuestra ciudad. Finalmente hay que tomar decisiones radicales. Para eso está la superintendencia de salud que tiene herramientas para poder sancionar a estas entidades. Y también existen otro tipo de acciones que podemos ejercer y podemos de verdad, de forma contundente, buscar la forma de que ellos se vayan de nuestra ciudad. Entre tanto, el secretario local de salud aseguró que ya se toman las medidas pertinentes por esta situación que afecta a por lo menos 30 mil usuarios. El secretario local de salud, Fernando Cárdenas, aseguró que la deuda de la empresa prestadora con el centro asistencial asciende a los 5 mil millones de pesos, hecho que motivó la parálisis de los servicios. Y se han hecho mesas conjuntas con Superintendencia Nacional de Salud. Hemos sido garantes en algunas, en los cuales se ha comprometido en Disalud a generarle los recursos como acuerdos de pago al Hospital Regional del Magdalena Medio, se han incumplido. Entonces la alerta del Hospital Regional del Magdalena Medio es llamarle la atención a la EPS en Disalud para que tenga claro que los servicios ahí se deben pagar, que no son instituciones de caridad. La cartera, de acuerdo con el funcionario, supera más del año y los acuerdos por parte de Endisalud no se han cumplido. Lo que sí debe quedar claro para la población de Endisalud es que el Hospital Regional del Magdalena Medio no va a cerrar urgencias, no va a cerrar observación y no va a cerrar lo que se derive tanto de urgencias como de observación. Llámese quirófanos o llámese hospitalización porque es el deber del hospital llevar a feliz término cualquier tipo de situación de salud que tengan esos afiliados. Confirmó el funcionario que son alrededor de 30.000 usuarios los afectados, sin embargo de estos no todos son pacientes. Y no sobre ellos se va a generar la expectativa de los problemas que se van a generar por el hecho de que hoy haya suspensión de esos servicios. Y es más, todos los días estamos trabajando. Hoy se amanece con ese problema y tal vez se atardece con otro o con la solución porque así es que trabajamos nosotros en el día a día con el sistema de salud. La Secretaría Local de Salud reitera que hará seguimiento a la situación y servirá como garante del proceso para permitir que el servicio de urgencias y observación se preste de manera adecuada. Y a propósito de estos temas que giran en torno al sistema de salud de nuestro país, en la Personería Municipal adelantará este viernes un encuentro con los usuarios de la salud en el Parque Camilo Torres. La jornada inicia a partir de las 7 de la mañana. Para este viernes en el Parque Camilo Torres a partir de las 7 de la mañana, la Personería Municipal realizará una jornada especial de atención a usuarios de la salud en Barranca Bermeja. Queremos hacer una jornada masiva en donde en el Parque Camilo Torres, allí existirán varias carpas, más de 50 funcionarios dispuestos a recibir denuncias, quejas, para que los usuarios del servicio de salud sientan que de alguna forma lo estamos respaldando y vamos a tramitarle estas quejas para que las mismas sean de alguna forma resueltas de forma oportuna. Se busca con este encuentro dar a conocer a la Superintendencia Nacional de Salud los casos de negligencia en atención médica en esta municipalidad. Nosotros hemos hecho unos compromisos con la Super Salud y queremos a ellos mostrarles la realidad de la situación en Barranca Bermeja. Ellos estarán aquí el 22 de julio y para ese día les vamos a presentar todos estos casos para que podamos resolverlos de una forma ágil y oportuna. La situación en salud en la ciudad sigue siendo dramática y muy, muy difícil para poderlas dejarla a un lado y no asumir los compromisos que tenemos con el mismo. El personero municipal Gustavo de la Osa espera la mayor participación ciudadana en este encuentro. En otras noticias, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja entregó conclusiones de encuentro de la firma Mota Engil con sus proveedores. Aún hay incertidumbre sobre el pago de más de 4 mil millones de pesos que les adeudan a comerciantes locales. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, ha expuesto para enlaces de noticias las conclusiones del encuentro en su despacho entre voceros de la firma portuguesa Mota Engil y sus proveedores. En conclusión, lo que terminamos fue dando un compás de espera hasta la próxima semana para hacer una revisión de las deudas. Pues hay una cosa que quedó clara y es que Mota Engil hizo unos pagos a los proveedores con respecto a las facturas que tenían más de 60 días de retraso. Todavía quedan deudas pendientes y eso es lo que estamos revisando y verificando directamente con los proveedores, pues ellos fueron abiertos al entregar los soportes de los pagos y estamos cotejando con las reclamaciones que reposan aquí en la Cámara de Comercio. De acuerdo con la Ejecutiva, aunque el encuentro puede calificarse como positivo, aún hay muchas dudas en ciernes. Había el problema de las deudas que tiene el subcontratista de Mota Engil, que es construcciones deudesas. Ellos son los que tienen el mayor monto de las deudas y pues realmente también se les pidió ayer en la mesa durante la reunión que pues de alguna manera ellos tenían que resolver las diferencias jurídicas y financieras que existan entre estas dos empresas para que nos permitan también desentravar un poco los acuerdos de pago con los proveedores locales. Se espera para la próxima semana luego del encuentro entre Ecopetrol y la firma contratista del intercambiador de la Virgen en la Gran Vía Yuma, hechos concretos en estas negociaciones. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés las puede hallar en nuestra plataforma virtual. Ahí está. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Crom es odontología especializada. Hacemos una pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar espera información sobre la construcción del puente de la Sira que se adelanta en la vereda Cuatro Bocas del corregimiento del centro. Esto y más de su interés en minutos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.com Frente a una declaratoria de alerta por temporada invernal, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres se permite hacer las siguientes precisiones. Alerta amarilla. Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas. Alerta naranja. Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas. Alerta roja. Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el desbordamiento. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible la prevención y atención de desastres. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al seis veinte dieciocho setenta y ocho. Estamos ubicados en la calle cincuenta y dos, número veintisiete sesenta. En Sanautos Motoresse a Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo dos mil diecisiete. Fortuner, Prado, Hilux y Rav Cuatro. No hay excusa para no comprar Toyota. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle cuarenta y nueve, número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Tómalo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado para servicios. Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Un aumento de 54 pesos tuvo hoy el valor del galón de gasolina en Colombia. Enlace Noticias indagó con Fendis Petróleo o seccional sobre el porqué de esta alza. El Ministerio de Minas y Energía anualmente establece una resolución de precios para los biocombustibles. Los biocombustibles son el biodiesel y la gasolina oxigenada. En este momento, a principio de mes, el primero de julio, se estableció una mezcla para la gasolina oxigenada que tenía dos componentes. Tenía un 94% de gasolina ecopetrol, llamémoslo así, y un 6% de alcohol carburante. La mezcla obedece, digamos, al volumen que esté disponible en las azucareras, que son las que producen el alcohol. Entonces, se autorizó el incremento de la mezcla del 6% de alcohol al 8% y eso originó un incremento en el costo final del combustible de más o menos 54 pesos. En la sección Buenas Noticias, les tenemos el ejemplo de solidaridad que brindan las damas voluntarias del Hospital Regional del Max de Alena Medio. Ellas son el aliento de muchos pacientes en este centro asistencial. Mariela Banega de Rincón, una mujer tímida pero de corazón solidario y noble, es la protagonista de nuestra historia de hoy. Asociación Damas Voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio, es el grupo en el que esta mujer durante más de 10 años ha entregado su vida simplemente a servir. Nosotros realizamos aquí nuestra labor en ayudas a la comunidad, personas de escasos recursos, aquellos niños, ancianos, señoras en estado de maternidad, que ellos llegan aquí a nuestras oficinas solicitando esta ayuda. Nosotros nos motiva mucho ver la necesidad de estas personitas que llegan y muchas veces son como tan indefensas que no tienen de dónde sacar un recurso para poder ellos mismos sobrevivir. Y es que su única misión es llevar una píldora de felicidad a los pacientes que llegan al hospital y no cuentan con los recursos ni siquiera para un pañal desechable. Nosotros como Asociación Damas Voluntarias ofrecemos o les brindamos a aquellas personas que están en la necesidad lo que son pañales, ropa, chancletas, leche, medicamentos, cosas así que ellos están necesitando y ellos llegan acá a buscar sus cosas. Mariela junto con las Damas Voluntarias son un grupo de mujeres que dedican generosamente su tiempo a realizar eventos y actividades con el fin de obtener recursos y conseguir elementos que necesitan los pequeños, ancianos y todos los pacientes en general que llegan a este centro asistencial. Los recursos llegan de muchos benefactores, de los almacenes, de las calles, de las otras casas porque nosotros salimos a los barrios a hacer nuestras actividades también. Como asociación hacemos la invitación a todas aquellas personas que nos están viendo que por favor ellos pueden dar un granito de arena, iniciando por el amor para el prójimo y ellos pueden acercarse acá al hospital a traer sus donaciones. Nosotros estamos acá recibiendo, todos los días nos encuentran en las horas de la tarde en el hospital. Usted también se puede sumar a esta hermosa labor que emprenden estas líderes mujeres de la ciudad con el único objetivo de ayudar al prójimo. Con el patrocinio de Impala Terminas. Avanzan obras de construcción del puente que atraviesa sobre el caño La Sira de la vereda Cuatro Bocas ante el corregimiento del centro. El gobierno local y Ecopetrol inspeccionaron las labores que se adelantan en esta zona rural del municipio. La visita de inspección buscó que los trabajos avancen de manera satisfactoria para el disfrute de la comunidad y así fortalecer el sector rural del municipio. Sí estaba más bajito, se hizo una remodelación, se subió un poco más y de igual manera pues el caso ahorita porque es que el agua se nos sube muy encima y de igual manera pues el puente tiene ya desde que lo conozco 50 años ahorita pues con lo que van a hacer pues qué belleza sería el puente se llama Puente La Sira. La oficina de Política Rural acompañó el recorrido de la obra de construcción del puente en la vereda Cuatro Bocas del corregimiento del centro. De igual manera tenemos de dónde se desembotellar esta carretera que va a salir a Tenerife, va a salir al 25, va a salir a Campo 6. Esta era una carretera que existió hace muchos años, hoy en día prácticamente se ha acabado porque el puente no había paso por dónde pasar, no había capacidad que tenía el puente, no tenía la capacidad para poder pasar los vehículos que debían de pasar, pero de igual manera esta es una carretera que es muy antigua. El proyecto beneficia a familias de cuatro veredas de esa jurisdicción y sus habitantes hablan de las bondades del mismo. Por esta obra que nos está haciendo en el día de acá, muy agradecidos, no solamente la vereda de Cuatro Bocas sino las demás veredas que dependen de aquí que es la vereda, la colorada de vereda Tenerife y Florida. Realmente esto fue un compromiso que se hizo antes, mucho antes de elecciones y usted no está cumpliendo. Secretarías como Infraestructura, Medio Ambiente y Ecopetrol lideraron la visita técnica a los trabajos. En otro campo informativo se abrió convocatoria para que gestores culturales y artistas de la ciudad puedan postularse y hacer parte de las escuelas de formación. Los interesados podrán inscribirse en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la misma se estará haciendo hasta el próximo 14 de julio. Para este objetivo el gobierno municipal ya dispuso de un banco para recepcionar las hojas de vida de los aspirantes y garantizar así la transparencia del proceso de escogencia de quienes serán los próximos instructores de niños, niñas y jóvenes en las escuelas de formación artísticas y culturales de Barranca Bermeja. Sobre este aspecto escuchemos que dijo la titular del despacho, Jenny Suárez Dominguez. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social invita a todos los gestores, artistas y formadores culturales de nuestra ciudad a que hagan parte de nuestras escuelas de formación culturales. Estamos recibiendo hojas de vida desde el 5 de julio hasta el 14 de julio en nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Entonces nuevamente los invitamos, recibiremos desde el 5 de julio hasta el 14 de julio. Previamente tendremos un proceso de evaluación el cual según unos criterios evaluaremos quiénes serán las personas que harán parte de estas escuelas de formación que tanto necesitan nuestros niños en Barranca Bermeja. Y claro que sí, muy importante, la experiencia es lo primordial. Tenemos todo un cuadro de evaluación lo cual nos hará la selección muy transparente. Todas las personas podrán tener acceso a ello. Evaluaremos con un puntaje dependiendo de los criterios y así será la selección de estas hojas de vida. Posteriormente haremos una entrevista con cada uno de los seleccionados. Y finalmente daríamos a conocer el nombre de los seleccionados para que hagan parte de las escuelas de formación. Autoservicio La Quinta lanza tarjeta de crédito para usuarios del supermercado. La iniciativa nace de una alianza entre la empresa local y el Banco de Bogotá. Quienes accedan a la tarjeta de crédito tendrán en todas las compras hechas en el supermercado un descuento del 5%. Así lo expresó el gerente de Autoservicio La Quinta, Mario Guevara. Haciendo un trabajo para lanzar a la clientela Autoservicio La Quinta o a toda la comunidad una tarjeta de servicio con Banco de Bogotá, una tarjeta de crédito, donde el cliente va a tener un beneficio de usar la tarjeta, no va a haber cover de manejo de tarjeta, no va a haber intereses por el primer mes y le van a otorgar un 5%. Entonces es un beneficio muy bien para la ciudad de Barranca de Hermea. Para Guevara esta es una oportunidad para acercar más a la ciudadanía con la empresa 100% barranqueña. Pueden acercarse a las oficinas del Banco de Bogotá, piden el servicio a la tarjeta, o llenar el documento en los puntos de Autoservicio La Quinta, Torcoroma, el parque Bachué, Hotel Bachué o Nahuachica. La tarjeta de crédito permitirá que al cliente no se le cobre cuota de manejo en seis meses y durante el primer mes no cancelará intereses. ¿Qué lanzamos? La tarjeta de crédito Economía. ¿Y cómo funciona? Tiene un 5% de cashback por las compras que se realicen con la tarjeta. Adicional, también todos los descuentos que ofrece Autoservicio La Quinta en sus ofertas del día o en el mes que lo tengan ellos pensados. ¿Qué es lo que queremos? Que haya una mayor afluencia de público en Autoservicio La Quinta y que sea con este beneficio adicional que está dando el Banco de Bogotá hoy en día por comprar en el establecimiento. Los interesados podrán acercarse desde ya al Banco de Bogotá para acceder a la tarjeta de crédito y comenzar a hacerla efectiva en compras, sea cual sea el valor. La Quinta Brigada del Ejército presenta balance operacional del primer semestre de 2017. Contundentes golpes a grupos armados organizados, capturas y destrucción de explosivos están entre los logros que más resaltan las autoridades. La lucha contra la delincuencia, acciones terroristas y cultivos ilícitos se destaca en zonas de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, nordeste antioqueño y norte de Santander, donde las tropas lograron importantes resultados. Se han realizado 14 capturas contra sujetos del ELN y 9 integrantes de esta organización se han entregado de forma voluntaria a las tropas. Se lograron 29 capturas de grupos armados organizados, 9 de sujetos dedicados al narcotráfico y 280 capturas de delincuencia común. Entre los resultados se resalta además la erradicación de más de 300 hectáreas de cultivos ilícitos en tercera modalidad y también lograron la recuperación de aproximadamente 60 mil galones de hidrocarburos y más de 1.800 millones de pesos en efectivo. Durante este primer semestre se logra la ubicación y destrucción de aproximadamente 400 kilogramos de explosivos, 32 artefactos improvisados, 8 minas antipersona, 7 municiones sin explotar muse, y de igual forma 9 retroexcavadoras, 22 dragas utilizadas en la explotación ilícita de yacimientos mineros, 13 depósitos ilegales, 8 laboratorios de pasta base de coca y 2 de cloridato de cocaína. Las acciones sociales que impactaron por lo menos a 20 mil personas en las zonas anteriormente mencionadas también forman parte del balance de operaciones del primer semestre adelantadas por la 5ª Brigada del Ejército en esta zona del país. Hemos realizado 20 jornadas de apoyo al desarrollo en la jurisdicción. Los soldados de la 5ª Brigada han llevado diferentes servicios, entretenimiento, diversión a las comunidades vulnerables. En lo que va corrido de 2017, 14 integrantes del ELN han sido capturados y nueve miembros de esta organización han dejado las armas voluntariamente. De igual forma, 29 personas de grupos armados organizados fueron detenidas, de ellas nueve dedicadas al narcotráfico. 6.30 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa en enlace en noticias. Al volver en deportes, les estaremos contando sobre el integrante de la Armada Nacional que ganó competencia de ciclomontañismo. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Temporada de Teatro Barranqueño 2017. En la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 13 y 14 de julio disfruta de la obra Fobia. Del grupo de teatro Desesperarte. Desde las 7 de la noche te esperamos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Muy bien. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano. La que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo. Hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos. El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos. Y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y Bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere. Bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturnas y fines de semana. Balmar cincuenta y siete. Apartamento de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Comenzamos con muy buenas noticias. Pues les contamos que un integrante de la Armada Nacional ganó competencia de ciclomontañismo que se realizó en nuestra ciudad. El militar compitió con por lo menos 20 apasionados de esta disciplina deportiva. Ese integrante de la Armada Nacional participó en la válida de ciclomontañismo que se realizó en la ciudad. La categoría en la que participó el militar fue Master A. Mi desempeño en la carrera fue pues excelente, pues trabajé para eso. Obtuve el primer puesto en un duelo cerrado con el señor José David Rudman. Muy buen contrincante, muy buen participante, gran amigo. Eso es lo que tengo para ti. Más de 20 deportistas hicieron parte de esta actividad que buscaba integración y un nivel competitivo alto. Gracias al apoyo del comandante del puesto que me da los espacios para entrenar. Entreno unos días en la mañana, otros días en la tarde. Cuando no puedo realizar salidas a campo traviesa, lo realizo en mi casa haciendo bicicleta estática. De resto, los fines de semana trato de combinarlo con la modalidad de ciclismo de ruta. También salgo con unos compañeros de aquí de Barranca Bermeja y realizamos recorridos de 6, 7 horas por ahí hasta Brisa, regresamos. El apoyo del comandante de la base de la Armada fue importante para que el ciclista pudiera tener una participación exitosa en estas justas. Aparte de todas las actividades que hacemos de ejercicio, de los compromisos, del trasnocho, de las dificultades, de las inclemencias del área, pues también apoyamos el deporte. Y bueno, qué rico sacar pecho y engrandecernos. Hoy en día la Armada Nacional fue el primer puesto que tuvo aquí en la disciplina, aquí en Barranca Bermeja, dándole sopa y seca un poco de gente. Estoy muy contento, muy alegre. El recorrido de la válida de ciclomontallismo fue de 3 kilómetros y el circuito se realizó en la Villa Olímpica. El director técnico de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal, habló sobre los nuevos jugadores que ingresan a la máquina amarilla para afrontar segunda temporada del fútbol profesional colombiano. Jonathan Álvarez es la nueva contratación de la Alianza Petrolera. Con esta figura del fútbol profesional colombiano, la máquina amarilla busca consolidar el medio campo. Pues hemos venido ensayando, vamos a ver con la llegada de Jonathan Álvarez, confiamos que ganemos una solidez especial en el medio campo. Vamos a ver que pueda estar el sábado contra Bucaramanga, así sea de emergente, para que tengamos un jugador activo, un jugador que ha hecho muchas cosas buenas en la vida dentro del fútbol. Álvarez sería la séptima contratación de la Alianza Petrolera para la segunda temporada de fútbol de este año. Confianza en Dios ya mañana llega, confianza en Dios mañana puede llegar y tendríamos un jugador como los que hemos querido, de primer nivel, de experiencia, que hayan demostrado en las canchas colombianas cosas buenas. Últimamente en el América no brilló mucho, bueno no tuvo la oportunidad casi, pero igual le pasó en el semestre anterior a nuestro volante, a Lizarazo. Pero Lizarazo demostró que con oportunidad, con continuidad se puede rendir. El profe Bernal asegura que los recursos con los que cuenta el equipo para las contrataciones en algunas ocasiones, no son suficientes para atraer jugadores con mayor nivel, sin embargo se la juega toda con el equipo que tiene. Bueno, optimista, entre los trabajos que hemos podido hacer, luchamos mucho con los directivos por conseguir valores importantes, pero definitivamente el factor dinero juega papel vital para poderlos asegurar. Perdimos jugadores que teníamos pues en la mira porque definitivamente el costo muy alto, ¿no? El caso del arquero, la elección nacional de Venezuela, el centro delantero de Venezuela, que lo tomaron otros equipos, ¿no? El Alianza Petrolera empieza su segunda temporada el próximo sábado contra el Atlético Bucaramanga en la Liga Águila Número 2. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en enlace en noticias, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. ¡Electrofair! ¡Electrofair, ilumina tu vida! ¡Electrofair, es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair, ilumina tu vida! ¡Estrene moto con Comultrasan Motos! Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Comultrasan Motos. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Hoy presentamos, Exceso de Confianza. Hola Rufino, qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino... ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Enlace Radio. Se una a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía tuning. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta. Y por último, clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso. Cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Allá va, ahora le dicen la tibá. Para la que sea el que ya va. Ve la beta, soya. No tiene que ver con la... Bien, ahí vemos a Cristian Mendoza en compañía de Poncho Macías, dos barranqueños. Una dupla barranqueña que por estos días está promocionando dos de sus nuevos sencillos. La activa, que era la que estábamos escuchando precisamente. Y me le mido a todo. Cristian y Poncho, bienvenidos a Enlace Noticias. Y hablemos un poco acerca de este trabajo musical. Bueno, buenas noches. De verdad que muchas gracias a ustedes por esta invitación. Esto es un proyecto que viene con mucho cariño y con mucho amor para toda Barranca Bermeja que tanto nos ha dado. Y bueno, un proyecto llamado Cristian Mendoza, Poncho Macías, con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, Poncho, ¿cómo ha sido el trabajo al lado de Cristian Mendoza cumplirse ya un año de estar juntos? Y bueno, hoy promocionando estos dos sencillos. Bueno, sí, llevo ya un año aproximadamente de que, pues, lo mismo Cristian y yo, y pues, venimos trabajando fuertemente. Hemos estado tocando varias presentaciones, alternando con grandes artistas, como el Gran Martinería, que en paz descanse. Muchos artistas más y en diferentes lugares de Colombia, en el departamento de Cesar y Santander. Bueno, gracias a Dios, ha sido muy buena la comida y, pues, ya aquí adelantándose este proyecto que presentamos acá, como lo es la activa y me le mide a todo. Desea usted, grandes artistas, vemos aquí en me le mide a todo a Rolando Ochoa, un reconocido artista vallenato aquí en nuestro país. Y bueno, junto a él también, Tavo Sumosa. ¿Cómo fue el trabajo junto a ellos, Cristian? Bueno, gracias a Dios, se dio el contacto, como lo decía mi compadre Poncho, con Rolando Ochoa, con Tavo Sumosa, un barranquillero muy destacado. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Pudimos grabar en los estudios del Gran Rolando. Y bueno, y aquí traemos este proyecto que es para toda Barranca Bermeja y para toda Colombia en general, que de verdad que se merece esto. Poncho, para despedirnos ya, ¿el mensaje a los apasionados del género musical vallenato? No, la verdad les tendríamos esa invitación para que escuchen nuestras canciones, ya la pueden escuchar en todas las plataformas musicales, en Spotify, en iTunes, en iTunes. Y claro que se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, que aparece como Cristian y Poncho TV, y escuchar todas nuestras canciones. Bien, vamos a despedir con vallenato, pero antes de irnos, les vamos a recordar como siempre, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en la avenida 36. Cristian y Poncho los deja a ustedes nuestros televidentes con Me le mido a todo. Gracias por la compañía, feliz noche. Ay, me le mido a todo, todo, si tú estás conmigo, mi amor. Ay, no le temo a nada, nada, si es contigo. Ay, me le mido a todo, todo, si tú estás conmigo, mi amor. Ay, no le temo a nada, nada, si es contigo. Ay, no le temo a nada, si tú estás conmigo, mi amor. Ay, no le temo a nada, si tú estás conmigo, mi amor. Ay. Gracias por ver el video.